buenos días aquí un vídeo más con julio gracias por estarnos viendo y este ya voy saliendo aquí de la tienda de pintura vine a recoger la pintura la que vamos a usar acá la vamos a trabajar es una rancho puras vacas ya voy aquí manejando para allá está un poquito lejos de donde yo vivo una media hora más o menos y este ya vamos en camino trabajo es un trabajito adentro fácil por las paredes y hacer el beige está facilito gracias a dios por ese trabajo es que son adentro porque ahorita está haciendo bastante frío aquí ya amaneció los techos frizados aquí las casas con mucho frío que está haciendo bastante frío entonces pues trabajar adentro es bueno siento mucho por las personas que tienen que trabajar afuera con este frío pero bueno ese es el clima de aquí ya cuando se empieza a acercar la navidad ya se siente más fresco y hablando de navidad ahorita yo quiero compartir con ustedes que es lo que pasó ahorita en un trabajo que hicimos apenas ayer antier ayer estamos trabajando ahí adentro en la casa y este llegó el hijo de la dueña de la casa ya un muchacho ya grande ya maneja y este dejó su carro parqueado afuera junto a los de nosotros ya cuando nosotros andábamos acabando ya salió salió el de su casa iba al gimnasio y ya cuando terminamos nosotros recogimos todo y ya Luis se iba a ir entonces yo estaba delante de Luis me metí a mi camioneta sentí algo raro aquí en donde pones la mano que estaba como abierto como levantado y pensé que Luis se había metido a mi carro buscando algo para lavar las brochas pero yo sé que Luis nunca hace eso se me hizo raro pero nunca pensé en que alguien más se había metido a checar aquí en mi camioneta se metieron a metieron a robar entonces ya cuando moví mi camioneta la acomode moví la camioneta para que Luis Ceciliera se fuera y yo me quedé esperando a la señora de la casa para saber que todo estaba bien entregar ya el trabajo y entonces este cuando ella llegó me dijo Julio este no vistes algo raro aquí o algo o en tus carros o algo dice le digo por qué dice es que a mi hijo me dijeron que se le que le desacomodaron todo que si yo había que si yo había horgado su carro su carro y le dije que no dice entonces este cuando me dijo eso me acordé de que aquí donde pones la mano para que descanse tu mano aquí donde voy hay un accidente entonces tuve que pausar un poquito pero la señora me dijo Julio este aquí a mi hijo le holgaron su carro y si no viste nada raro en tu carro le digo pues ya que lo mencionas y entonces salir rápido a checar mi camioneta y cheque que todo estuviera ahí y gracias a dios pues todo estaba bien nada más unas cosas desacomodadas pero nada se perdió entonces la señora me dijo que a su hijo si le movieron muchas cosas y en la mañana me mandó un texto me dice Julio este tuvimos que hacer un reporte de policía porque a mi hijo le robaron lo que es su computadora y su pistola aquí en sur carolina es legal trae pistola en los carros si traes permiso entonces cualquier persona puede traer pistola pero es una cosa muy delicada porque si se la roban cualquier otra persona la puede usar y este como esta registrada su nombre y si la usan mal pues pueden venir a contra el y ella tuvo que hacer el reporte ir con la policía perder todo el día para que pues para reportarla perdida entonces yo cuando me dijo checa otra vez tu carro y me pidió los nombres de nosotros para ponerlos ahí la policía porque Luis vio una camioneta roja que se parqueó allí y me dijo que ella no conocía a nadie que tuviera camioneta roja entonces yo creo que van a usar ese testimonio para si lo llegan a ver no sé eso se va a encargar el policía pero este la razón por que comparto esto con ustedes es para que ahorita como ya viene la navidad hay muchas personas que andan nomás checando los carros buscando el que se encuentran si hay algún carro deslaqueado se meten y tu vecino puede verlos y piensan que tú les diste permiso o sea nadie se preocupa nadie va a decir nada porque pues el carro está abierto no le quebran el vidrio ni nada entonces es muy importante laquea tu carro en la noche en la mañana todo el tiempo donde quiera que vayas en la tienda aunque sea por unos cinco minutos porque esto es todo lo que toma para que alguien se meta tu carro y se robe algo entonces uno trabaja tan duro por las cosas que tiene como para que alguien más nomás venga y te las quite sin necesidad de trabajar entonces pues hay que hay que cuidar lo que tiene uno laquea tus carros donde quiera que estés gracias a Dios a mi no me robaron nada porque cuando yo pensé que apenas estaba empezando a horgar mi carro cuando Luis salió a lavar las cosas y entonces va a haber espantado porque prendió todas las luces de la casa por fuera porque ya era tarde ya estaba oscuro entonces prendió las luces de afuera para encontrar las mangueras y empezar a lavar todas las cosas que usamos para pintar y ya cuando prendió la luz me imagino que lo espanto y no alcanzó a horgar mucho mi carro y bueno pues gracias a Dios yo no perdí nada pero este muchacho si perdió sus cosas ahorita la gente compra cosas para navidad para sus hijos y dejan las cosas en los carros para que pues los regalos y ahí la gente anda buscando esas cosas si dejas abierto las puedes perder mejor poner seguro no te toma nada y es un poquito más difícil para ellos poder llevarse tus cosas que tanto te han costado bueno eso es todo por hoy hoy quería eso compartir con ustedes para que tengan cuidado Dios me los bendiga donde quiera que estén donde quiera que nos vean saludos a mis primos mis familiares, amigos, tíos donde quiera que se encuentren feliz navidad extrañamos estar allá con ustedes pero hasta ahorita todavía no podemos pronto vamos a poder estar allá y vernos todos juntos una vez más Dios me los bendiga, cuídense, no olvides suscribirte al canal Vida en el Norte nos vemos en el próximo video